La mieza es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Vagan como ovejas, sin pastor Y el quiche le ha dicho al Señor así, ¿cómo dice? Levante la mano arriba y cántala, cántala Envíame a mí Díselo más fuerte, ¿cómo dice? Envíame a mí Yo iré por aquel que va a gancir Envíame a mí Dale ofrenda de palmetas al Rey de Reyes y Señor de señores Aleluya, gracias hermano Eso ¿Cuánto me va a ayudar a cantar? Y el Rey, y el Rey Vamos a cantar que se escuche Allá en la Dominicana, que se escuche en la Dominicana ya Para todos mis amigos, colegas, músicos de aquí de Guatemala La mie se escucha Hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como ovejas, sin pastor Y el Quiché dice así Y el Quiché dice así, arriba dice De aquí Envíame a mí Yo iré por aquello Y el Quiché dice así Envíame a mí Envíame a mí Yo iré Levanten su mano allá detrás Y aquí al frente vamos a cantar ¿Cómo dice el coro? A ver, dice así Dice Envíame a mí Envíame a mí A ver, de este lado De este lado Envíame a mí Envíame a mí Yo iré Yo iré Por aquello Que pagan sí Envíame a mí Yo iré ¡Ustedes acompañan con la mano! ¡Eso! Así, así A ver, cantamos todo Cantamos todo A ver, dice Aquí Que se escuche Envíame a mí Que se escuche la dominicana Dice Envíame El coro otra vez Otra vez Enme aquí Dice Otra vez Que se escuche En Estados Unidos ¡Vámonos! Dice Yo iré Por aquello Que pagan sin ti Envíame a mí Yo iré Yo iré Otra vez El coro dice Sí El coro, el coro, el coro El coro, el coro ¿Qué dices? El coro, el coro, el coro, el coro Yo iré Yo iré ¡Usted me acompaña con la mano! Con la mano ¡Uuuh! ¡Vámonos! Con la mano, con la mano Así ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así Eso Dale fuerte el aplauso al Espíritu Santo de Dios